Las calamochinas y calamochinos no solo celebraron el Día del Pilar en Zaragoza, numerosos vecinos lo hicieron en Calamucha. La plaza del Pilar de nuestra localidad acogió a aquellos que quisieron festejar el día cantando la salve a la Virgen, tras la misa de las doce en la iglesia parroquial. El acto contó con la presencia del cuerpo de la Guardia Civil, puesto que el 12 de octubre se celebra el Día de su Patrona. La figura de la Virgen fue decorada con una pequeña ofrenda de flores con varios ramos y algunos de los asistentes vistieron sus trajes regionales en un día festivo que reunió a familiares, amigos y vecinos. Todos ellos degustaron galletas y vino dulce tras el acto de honor a la Virgen del Pilar en Calamucha, del que la organización quedó muy satisfecha.